Sí, dí que sí, dí que sí. Lo de, lo de. Lo dejas sin argumento, ¿eh? Siempre lo dejas sin argumento. Siempre me dejas sin argumento, vamos a presentar ya porque luego siempre no te interrumpen y no me dejas hablar. Sí, lo mejor será que tú me estabas diciendo que no se vea porque se llamaba ropa íntima, Rosita. Bueno, yo no lo llamo. Bueno, amigos, hemos abierto nuestra pasarela esta noche con los diseños de Noli Fuentes de trajes de fiesta. Y ahora lo vamos a seguir con Noli Fuentes, pero en esta ocasión con una exclusiva. Porque Noli se ha lanzado a la aventura de la piel y ha creado una primera colección llena de coherencia y de una calidad excelente. Os dejo con el desfile de Noli Fuentes, la piel que acaricia tu piel. Vamos a verlo. Noli Fuentes, la piel que acaricia tu piel. Noli Fuentes, la piel que acaricia tu piel. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué colección más bonita! ¡Felicidades a Nolly Fuentes! ¡Seguro que va a tener tanto éxito como con el resto de sus diseños! ¡Y es una maravilla! ¡A mí me encanta el pelo y el ante! ¡Ya apetece ponérselo! ¿Verdad? ¡Tan bonito viéndolo! ¡Bueno!